Dime como le explico a mi destino que ya no estas ahi Dime como guarde para desprenderme de este frenesí Esta locura que siento por ti con esta química que haces en mi Y ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Nene discúlpame si te ilusioné yo no lo quise hacer Se que viene el amor cuando es real y se vuelve, vuelve Pero como olvidar tu piel y como olvidarte mujer Ya no puedo, girl, ya no puedo, girl Baby no, baby no, me rehuso a darte un ultimo beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la ultima vez te lo deje haciéndolo Haciéndolo, haciéndotelo así, así, así Así como te guste, baby Sin mirar atrás, sin buscar a nadie más Solo quiero estar contigo Si no te tengo aquí conmigo, yo no quiero ser tu amigo Porque tu eres mi camino Y yo solo quiero estar junto a ti, Diana por favor estiéndela Solo dame tu mano y confía en mi Si te pierdes solo sigue en mi Y dale tiempo, mami al tiempo Que tu, que yo, pues estamos hechos para estar los dos Y dale tiempo, baby al tiempo Que tu y yo, que tu y yo, estamos hechos para estar los dos Baby no, baby no, te rehuso a darte un ultimo beso Así que guárdalo, guárdalo Para que la proxima vez te lo deje haciéndolo ¡Gracias!